Grupo Cero Televisión y la humanidad no lo sabe y estoy perdido y el dolor ya pertenece definitivamente a la literatura Ay, 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 ay Ay, 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 ay En el universo de las formas todo es infinito Soy, debo, confesarte el antropólogo de la sociedad contemporánea Vivo entre salvajes tienen una rara manera de vivir Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Totalmente a la magia Vivir entre ellos Son primitivos Solo tienen armas contra nuestros cuerpos Con la palabra Con la palabra Todavía no saben qué hacer Ay, 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 ay Ay, 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 ay Algunos te hablarán de la guerra Eso da ilusión Te hablarán de la familia Ese es el pasador Algunos te hablarán de la ciencia En la poesía Es una ilusión Algunos, los peores Casi incurables Te hablarán todo el tiempo Del sexo La muerte De desaventur También es una ilusión La diversión La verdadera diversión No sé cuál es A veces un rayo devastador De alegría De alegría Cruza el corazón Inesperadamente La mente La vejez no existe La vejez no existe La vejez no existe La vejez no existe ¡Bravo! Radio, televisión Grupo 0 Norma Poetas despiertos en acción Programa 173 Norma El sonido De alegría De alegría Saludan nuestros amigos Silví Lushón Ana María Barleta Yacintia Chaparro Elena Trujillo Que está aquí y allí Y Laura López Van incorporándose Dice que soy promiscua Todos nuestros amigos ¿Cómo era entonces Grupo 0? Grupo 0 Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad Xavier y Cruz ¿Sigue? La libertad La... La libertad Pero la libertad del poema Vamos a comenzar Por la libertad del poema Y luego seguimos Luna y panorama De los insectos De Federico García Lorca De Poeta en Nueva York ¡Wow! Muy bien Poema de amor Lleva un epígrafe De Esproncera Que dice La luna en el mar riela En la lona gime el viento Y alza en blando movimiento Olas de plata y azul Mi corazón tendría la forma De un zapato Si cada aldea Tuviera una sirena Pero la noche es interminable Cuando se apoyan los enfermos Y hay barcos Que buscan ser mirados Para poder Hundirse tranquilos Si el aire sopla Blandamente Mi corazón Tiene la forma De una niña Si el aire Se niega A salir De los cañaverales Mi corazón Tiene la forma De una milenaria Boñiga de toro Bogar 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 Hacia el batallón De puntas desiguales Hacia un paisaje De acechos pulverizados Noche igual De la nieve De los sistemas suspendidos Y la luna La luna Pero no la luna La raposa De las tabernas El gallo japonés Que se comió los ojos Las hierbas Masticadas No nos salvan Las solitarias De los vidrios Ni los hervorarios Donde el metafísico Encuentra Las otras vertientes Del cielo Son mentiras Las formas Solo existe El círculo De bocas De oxígeno Y la luna Pero no la luna Los insectos Los muertos Divinutos Por las riberas Dolor En longitud Yodo En un punto Las muchedumbres En el alfiler Y el desnudo Que amasa La sangre De todos Y mi amor Que no es un caballo Ni una quemadura Criatura De pecho Devorado Mi amor Ya cantan Gritan Jimen Rostro Tu rostro Rostro Las manzanas Son lunas Las dahlias Son idénticas La luz Tiene un sabor De metal Acabado Y el campo De todo Un lustro Cabrá En la mejilla De la moneda Pero tu rostro Cubre Los cielos Del banquete Ya cantan Gritan Jimen Cubren Trepan Espantan Es necesario Caminar De prisa Por las ondas Por las ramas Por las calles Deshabitadas De la edad media Que bajan al río Por las tiendas De las pieles Donde suena Un cuerno De vaca herida Por las escalas Sin miedo Por las escalas Hay un hombre descolorido Que se está bañando En el mar Es tan tierno Que los reflectores Le comieron Jugando el corazón Y en el Perú Viven mil mujeres O insectos Que noche y día Hacen nocturnos Y desfiles Entrecruzando Sus propias venas Un diminuto guante Corrosivo Me detiene Basta En mi pañuelo He sentido El tris De la primera Vena que se rompe Cuida tus pies Amor mío Tus manos Ya que yo Tengo que entregar Mi rostro Mi rostro Mi rostro Ay Mi comido rostro Este fuego Casto Para mi deseo Esta confusión Por anhelo De equilibrio Este inocente Dolor de polvo Álbora en mis ojos Aliviará la angustia De otro corazón Devorado por las nebulosas No nos salva La gente De las zapaterías Ni los paisajes Que se hacen música Al encontrar Las llaves Oxidadas Son mentiras Los aires Solo existe La cunita En el desván Que recuerda Todas las cosas Y la luna Pero no la luna Los insectos Los insectos Solos Crepitantes Mordientes Estremetidos Agrupados Y la luna Con un guante de humo Sentada en la puerta De sus derribos La luna Y después de esta libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene parientes No tiene estatuas La libertad La libertad No tiene parientes No tiene estatuas Es que hay antes de parientes Hay otra La libertad La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos en acción Muy bien Tenían ganas De acción Carlos de la Torre Dice Buenas tardes A todas Voy a escuchar atentamente Los versos poéticos El momento No puede ser mejor En una tarde otoñal De domingo Soy tan buena persona Que no madrugo Para que Dios Ayude a otro Saludos Poetas despiertos De Arelis Juárez Es enorme La poesía puede Dice Amelia Saluda a Paqui Roles Un poema de amor En el intento de darte Todas las horas Para ti las horas En mil pedazos Para darte más Abri el corazón Del tiempo Y lo hice caricia Mueca de luz Para tus ojos Mi pequeña agonia Mi pequeña Agonia Agonia Caminé como un poseído Todos los caminos Sin contar los pasos Sin soñar ningún sueño Porque todo era Para una sonrisa Un tajo feliz Sobre la cara sombría De amor Y tú a veces reías Y contabas Para mi bien Besos enormes Que te daba Mientras dormías Mientras dormías Caricias Embriánadas Torepes Sudor Insombrable Y en tus frágiles sueños Yo era un caminante Alguien que no llegaría Nunca has dicho Un amante Un amante Sin cuentas Un collar Invisible Un collar Invisible Invisible En el intento De darte Todas las horas Para ti Partirás En mil Verazos Para darte Más Abri el corazón Del tiempo Y lo hice Caricia Mueca de luz Disparra en tus ojos Mi pequeña agonia Mi pequeña agonia Mi pequeña agonia ¡Bravo! 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 Gracias En el intento, ¿no? Sí, en el intento De darte Doctor ¡Rin, rin, rin! ¿Sí? Doctor, doctor Mi mujer está a punto De dar a luz ¿Es su primer hijo? No Soy su marido Carnaval 2004 Buenos Aires Yo soy viejo y gozador De par que patricio soy Y vengo a los carnavales A decir cuatro verdades Al que pretende ser Emperador del mundo Le ha salido un gran grano En el centro de su culo No es un grano pequeño Y quiero hacerle saber Que se lo vamos a infectar De tanto decirle no Que no Que no Que no Que no señor emperador Esta vez de alfombra No pienso hacerlo yo Porque esta vez he formado Una murga del carajo Porque esta vez he formado Una murga del carajo Vamos a tocar el petróleo Vamos a tocar las hojas Y de alfombra y del pañano Te digo Junto con el algodón Lula, la Silva y Chávez Serán los dos violinistas Y habrá bombos y platillos Una gran orquesta habrá Y a mí Que me gusta mirar A todos lados Aprendí a tocar la viola Que nadie lo creerá El emperador Nos quiere matar Porque a Cuba Dimos un poco de pan El emperador furioso Ha comenzado a insultar Dos mestizos Lula y Chávez Y un intelectual judío ¿Qué quieren hacer conmigo? Tengan mucho cuidadito Que soy capaz de bombardear Una ciudad Dos ciudades Y al mundo en general No estamos haciendo nada Dijo nuestro presidente Vengo del sur casi helado Y ha de gustarme llegar Con estos bichos Que tengo Del honor y la verdad Hasta el propio emperador Contaminar su poder Y bailar un pericón Una zamba O un corrido Que también De eso tenemos De lo que nada tenemos Y de eso vengo a hablar Sumisión al poderoso Ya no nos queda Señor Ni una gota nos queda De la antigua sumisión Por eso le decimos Al señor emperador Que deje de vomitar Y se ponga a conversar Y un mundo mejor haremos Conversando Conversando Y para conversar No hace ninguna falta Señor emperador Tener armas de fuego Ni utilizar condón Para conversar Para conversar Se necesita Algo que no tiene El emperador Y después De estos versos La murga partirá El emperador No tiene Ni templanza Ni verdad No conoce La justicia Y ama El petróleo De más Y cuando habla Se nota Que solo sabe Un idioma Bomba 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 Ay qué lindo Qué lindo Que después Del carnaval Seguir bailando Y sentir Que tenemos Más moral Porque hemos producido Bailando Y cantando En el carnaval En el gran culo Del norte Una fisura fatal Bravo Bravo Muy bien Les habló El amigo invisible Muy bien Esa mezcla Entre la Campa Y el cinturón Y el cinturón Era verano Y hacía un calor Insoportable El marido sale del baño Y le dice a su mujer Gordita Hace mucho calor Y tengo que cortar el césped ¿Tú crees que Que si Que los vecinos Que van a decir Si yo me pongo en pelotas A cortar el césped Y la mujer lo mire Y responde Que probablemente Me casé contigo Por tu dinero Ay qué bueno Pero otro Estaba Noé En el arca Con todos los animales Y claro Para que no se pasaran El viaje Dale que te pego Y no se reprodujeran ahí Le corta el pene A todos los machos Y lo pone En un saco grande Después de los 40 días De diluvio Cuando ya están En tierra firme Los reúne Para devolverle Su respectivo A cada uno Primero saca La del león Y dice el león Esa es mía Saca la del cerdo Y el cerdo dice Eh esa es mía Y luego saca la del burro Y la mona Le dice al mono Que tiene a su lado Dile que es tuya Dile que es tuya Carlos Latorre dijo Bravo Clemence Solo te falta Arreglarlo de los papeles Que se desparraman Como trigales Mejidos por el viento No Pero claro No diría el verso Si le hiciera todo bien Hay que provocar Y Dante Paredes Saluda Bueno un poco De psicoanálisis Que nunca Que nunca Que no necesitamos Acércate al micro Lo máximo posible O el micro aquí Tampoco lejos En 1900 Si una dama Se desmayaba Quedaba bien Era una muestra De amor Entonces era muy fácil Ser histérica Porque tenía Una apoyatura social Después vinieron Las ciencias Entonces el hombre Padeció De un pensamiento Obsesional El que no era Neurótico Obsesivo Era un idiota Evidentemente Ahora estamos Padeciendo El pensamiento Paranoico Hoy es muy fácil Ser paranoico Cuando digo Todos nosotros Tenemos Delirios Reivindicativos Circunscriptos Por eso Se llama eso Parafrenia Y no Paranoia Por ejemplo Siempre delira Con la gallina Es decir Tiene que escuchar La palabra gallina Para delirar Si no escucha La palabra gallina No delira El pensamiento Teórico Es un pensamiento Crítico Paranoico Y John Breivier Que se daba cuenta De estas cosas Decía que el hombre Iba a llegar A pensar Cuando se pusiese Triste Es decir Cuando aceptara Ser mortal Y en lugar De volverse Melancólico Esquizofrénico O estúpido Se pusiera triste Él decía Que la tristeza Tenía una luz Que ningún otro Estado del hombre Podía alcanzar Pero que ella misma Era inalcanzable En tanto siempre Estaba manchada Por un toque Melancólico Entonces Ya no era tristeza Sino melancolía De un toque Histérico Entonces Ya no era Tristeza Sino Exhibicionismo De un toque Fóbico Ya no era tristeza Sino Aislamiento Una vez Conseguido El estado De tristeza En ese estado Había una luz Particular Que permitía Ver los fenómenos Del universo Tal cual eran Pero lo que Difícil era Alcanzar La pureza De ese estado De tristeza Que se le daba Al hombre En la aceptación De la existencia Material Finita En la tristeza En la tristeza Dicen ya Los discípulos Es como si se diera El porvenir De una nueva armonía Bastante difícil En los sistemas Capitalistas Que hablaría De una concordancia Entre el pensamiento Y la acción Tal concordancia Que no serían Dos estados Separados Sino que Pensamiento Y acción Serían la misma Cosa Es decir Que para poder Producir Un pensamiento Concreto Según Marx Según esta escuela De psicoanálisis Habría que poder Alcanzar Primero El estado De tristeza Estado Sin el cual El hombre No puede producir Pensamiento Concreto Pensamiento Que transforme La realidad Quiere decir Que cuando una mujer Llora No está triste Pues con los ojos Nublados Y taquicardia No ve nada El llanto Es lo que la melancolía Toca a la comprensión Comprendí Pero en lugar De comprender Lloro Como cuando me cuentan Un chiste En lugar de comprender Me río Un alumno Le pregunta Antes hablaste De la depresión Y la melancolía Pero me parece Que la depresión Es más popular Que la melancolía Quiero preguntarte Si la depresión No solo abarca La pérdida Del objeto amado Sino también La pérdida Del yo Se me ocurre Que la depresión Como término Más amplio Abarca Las dos pérdidas Respuesta De amenaza La depresión La depresión La depresión es un sentimiento Normal Pierdo un objeto Y eso me produce dolor Pero sabemos Desde Hipócrates Que si dolor persiste Si el dolor persiste Mucho tiempo Ya no es dolor Ya no es duelo Es melancolía La verdadera locura Dura un instante Que si después nosotros Nos encontramos con locos De veinte o treinta años Esa es una ilusión No es la locura La locura Tiene el mismo problema temporal Que el tiempo En psicoanálisis Bueno Este es un extracto De este libro De Miguel Oscar Menaza Freud y Lacan Hablados tres Donde estudié El duelo Y melancolía Gracias Recordamos A nuestros Espectadores Televidentes Y amigos Que Pueden estudiar Psicoanálisis En la escuela De poesía Y psicoanálisis Grupo cero Donde Existen varios Seminarios De formación Psicoanalítica Y también Cursos breves Si desean hacerlo La matrícula Está abierta Durante todo el año El teléfono Es el 91 758 19 40 Y también Pueden Escribir A Actividades Arroba Grupo cero Punto Info Y ahí funciona El departamento De clínica ¿No? Exacto Hay un departamento De clínica Para la atención A personas Que desean Comenzar su psicoanálisis También Pueden ponerse En contacto Con nosotros En el 91 758 19 40 Me acaba de picar Una serpiente Cobra No idiota Lo he hecho gratis Obvio 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 ¿Con quién? En sus entrañas El movimiento Reptante De mis labios De marfil Al hablar Anula repentinamente Sus razones Y yo soy ella Palabras como manos Preocupadas Por los más leves Movimientos El roce El roce El roce de un cabello Con otro cabello Las pequeñas chispas Que se desprenden De los ojos El murmullo De las pieles Deslizándose Unas sobre otras Anticipan Anticipan Que mis palabras Serán tragadas Por la noche Elia deja De cantar Y mis labios Bordan ahora Los silencios Liberada Del ruido Elia Repta Y toma Posición De combate Mi cuerpo Desnudo Tiene La palabra Hermosura Untada En la piel Elia Se enternece Por el milagro De mis formas Y repta Ahora envilecida Por la voluptuosidad De sus propios Movimientos Y desea Besar De toda la belleza Mis labios De marfil Cuando se detiene Es para decir Que todavía No ha comenzado El amor Y recorre Mi cuerpo Como si mi cuerpo Fuera el camino Hacia la montaña Negra Y deja Que su cuerpo Recuerde En silencio Mis palabras Carlos dice No le digáis A mi profesora Del curso Que estoy viendo Para que se lo digas Que tienes dos Dos profesoras Arelis Que buenísimo Doctora Gracias Dijo Un hombre Entra en un restaurante Y el camarero Le pregunta ¿Vino blanco El señor? No Has ido al ver Los precios El amigo invisible El amigo invisible Es la sección Pero el libro Es este Carnaval De la tercera edad De otro libro De Miguel Oscar De casi una autobiografía Para casi un premio Nobel El volumen 1 Que pronto saldrá El volumen 3 Un fragmento Un fragmento De la entrevista Publicada en la revista Oliverio En el año 2003 En septiembre de 2003 Poesía Doña Poesía La dueña De las palabras En la revista argentina Oliverio Doña Poesía La dueña De las palabras Porque ella La poesía Es la indiscutible Dueña de las palabras Más aún Que la propia locura Del simple hablar En donde cada vez Que pronunciamos Una nueva palabra Adviene a nosotros Un nuevo sentido Aunque no lo sepamos Porque la poesía Es la que legisla Este saber Y este no saber Y es en la poesía Donde el deseo Y la locura Plasman su ser Se sabe de antaño Que la poesía Mucho antes De que las matemáticas Dieran un nuevo rumbo A la humanidad Hablaba de una voz Más sacada de Dios Y sin embargo Humana Y la poesía Como sin razón Como estallido Sangrante En medio De cualquier vida De cualquier frase De cualquier historia Aún Como sin razón Cuando los más ambiciosos Tratando de hacerla Más aceptable La transformaron En filosofía Quiero decir Que mucho antes De que la locura Hablara por sí misma La poesía Habló por ella La diferencia Entre la escritura Y lo que el hombre Que escribe Puede con su vida Es un drama Que hasta ahora Solo pudo ser Solucionado Con la muerte La locura O la terrible enfermedad En todos los malditos O en aquellos Que sin llegar a hacerlo Lo ambicionaban La vida de la escritura Es la vida de la escritura Y la vida del escritor Es un mínimo inconveniente Que la escritura Supera En todos los casos Pretender Hasta ahora Por lo menos Hacer concordar La vida de la escritura Con la vida del escritor Es en todos los casos Llenar la escritura De opacidades Si la escritura Es decir La formación Material histórica De la producción Del lenguaje escrito Ha de ser Materialidad De toda producción Científica Y literaria No ha de ser Ella La que se verá Sobredeterminada Por el sujeto Psíquico Que ella misma Utiliza En su realización Sujeto Que padecerá Al caer Bajo la sobredeterminación Del sistema Escritura Un desvío Precisamente En aquello Que por ahora Le determina Como sujeto Del inconsciente Y como sujeto De las relaciones De producción La escritura No respeta Ninguna enfermedad Ni ninguna Posición De clase Ella dispone De sus propias Categorías Ella otorga Posiciones de clase Que nada O muy poco Tienen que ver Con los sistemas De producción Imperantes Las leyes De la escritura No son siquiera Las leyes Del lenguaje Así que si el inconsciente Está estructurado Como un lenguaje Será una cosa Y si está Estructurado Como una escritura Será otra Y escritura Es Todavía Si me animo Diferente A escribir No es el trazo Es el tiempo Del trazo Es decir Su propia Temporalidad Escribir De aquello Que nos enceguece Para usarnos En su desarrollo Es fuerte Algo así Como intentar Detener Mi propia Circulación Sanguínea Para estudiarla Ella No se lo permitirá A nadie Detener su curso Para que alguien Pueda poseerlo Poseerla Para que alguien Pueda decir Algo de ella Antes de que ella Misma Produzca sus sentidos Ni me lo puedo imaginar Y sin embargo Sé Que sin imaginación Será imposible Insistiré Se ve que todavía Me dan miedo Nuevas combinaciones Edipo todavía Me domina Todavía estoy Esclavizado A dos ilusiones Tener el valor Tener el falo Todavía deseo Solo ausencias Soy un amante De la inmortalidad Temo la finitud Temo la infinitud Prefiero que el mundo Siga siendo Un poco de dinero Y la fotografía De mis familiares muertos Pretendemos Una página En blanco Permanente Ese ha de ser Nuestro lecho de amor Y también Nuestro campo de guerra Hemos aprendido Que la bestia De la poesía No puede ser saciada Por ningún dinero Aunque su confort Sea el más alto Ni por ningún sexo Aunque su promesa Sea la más bella Por eso decimos Que la bestia No habrá de morir La poesía Nos acompañará Hasta el final Y nada de versitos Porque la poesía Es una manera fuerte De vivir en el mundo Una manera valiente De los terráqueos De mostrar Lo que habrá sucedido Queda claro Que si estará al final Tendrá que estar En el principio Y eso es el orden Que poesía Y psicoanálisis Proponen El orden poético La jerarquía De una lectura poética Que no pueda ser Comprendida Sino por aquellos A quienes va dirigida Una lectura Cuyo procesamiento Produzca una escritura Nueva Que señale De un modo Definitivo Que en el siglo XX Algo Ha pasado Poesía Y psicoanálisis Muy bien ¿Dónde lo lees? Bravo De el libro Casi una autobiografía De casi un premio Nobel El volumen 1 De Miguel Oscar Menaza Que pueden comprar En www.editorialgrupocero.com Bueno Saludan Manuel Borja Víctor Delgado Dice Linda Elenita Y Laura Lorente Dice Es tan agradable Escuchar una poesía Y dejarse ser Contemplado por ella Gracias Gracias a poetas despiertos En acción Y aquí Carlos Cuenta un chiste Dice Me he aprendido La guía telefónica Entera ¿De memoria? No Razonándola No te joroba Hola Hola ¿Me escuchas? No Hola ¿Qué? Y yo Yo para no parecer mal educado Contesté Hola Y el tipo pregunta ¿Cómo estás? A lo que contesté Bien Gracias Un poco cansado Y el tipo dice ¿Qué haces? Yo ya estaba intrigado Pensé Siempre hay gente muy rara En este mundo Pues lo mismo que tú Cagando Inmediatamente oigo Mi vida Te llamo después Porque tengo un imbécil Al lado Que está contestando A todas mis preguntas Ah bueno Tu alumno Buenas tardes Profesora No sabía que estaba Usted ahí Ahora mismo Me pongo a estudiar Qué bien Qué feo Voy a cantar El pobre hombre Vale De mi Dios Carmenaz Que te queda muy bien Que te queda muy bien La pajadita Mascarilla y el collar Es el vavero El pobre hombre El pobre hombre estaba Sentado en la veredad Con una mano extendida Hacia el sol Con una mano extendida Con una mano extendida Cuando bajé la vista Cuando bajé la vista Yo en un cartel En un cartel decía Todavía no ambicio No ambicio no piedad Soy fuerte todavía Todavía no ambicio no piedad Soy fuerte todavía 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 Perdón con cierta altanería Y esbozó una sonrisa Para poder decirme No quiero azul y mozna Perdón Busco Busco trabajo Busco trabajo Ay que no quiero Ay que no quiero Zul y mozna Ay que no quiero Perdón Busco trabajo Gracias Ay aquí contan un chiste Un poema Venga Un poema Cruz A ver un chiste de Carlos Sales minerales Ay no Estoy castigada En una pollería ¿Tienen los huevos frescos? Pues no Pero si es un capricho Me pongo hielo Eso es como si piensa que dice Mamá ¿Me puedo tirar a Bartola? Y dice Bueno vale Y dice Bartola sube que nos dejan Es un texto De escritos del amor Querida En los desparejos festines Enamorados de tu cuerpo En mi cuerpo Voy encontrando En las argucias De la razón Toda tu belleza Voy abriendo En los espejismos De tus voces Mis amores Más ocultos Encandilado Por las argucias De la noche Tejo sobre tus ojos Este delirio Abierto a la mansedumbre De las palabras Más cotidianas Así se debe ir por la vida Cantando Y bailando Despejemos querida Los laberintos del odio Y aparecerá frente a nosotros Una montaña inmensa De calor De oro Soy Satán Abierto a los blancos perfumes De la tarde Un diablo Que canta todo el día Canciones de amor Un diablo mal Sortilegio De una noche Primaveral Una especie De noche De fuego Para los muertos ¿No ves querida Que hoy Canto Desesperadamente Como si fuera A morir? Canto Pequeño Ardiente Enamorado Y loco Empedernido Canto De los adioses Soy el fulgurante Secreto De la nada Fibra animal Lejana Ajada Melodía Laura dijo Que arte Que tenéis Y Carlos Bravo Quepa El toque De la guitarra Flamenca Gracias A ver Voy a cantar De este mismo libro Carnaval De la tercera edad Voy a cantar El conductor Del autobús No sé si Esa la teníamos Mejor a capilar Es un libro Que le recomendamos A todos ustedes El carnaval De la tercera edad Y que pueden encontrar En la página web Del poeta Miguel Oscar Menaza Que con gentileza Lo acerca A todo el mundo A través de su página web www.miguelmenaza.com El conductor Del autobús Estábamos En la esquina Esperando El autobús Y la mujer Me dijo Voy a comprar Tabaco Y Y desapareció Yo me quedé En la esquina Como petrificador Y el autobús Partía Pero ella no venía Yo le dije al conductor Que esperará unos minutos Y el conductor Riendo Me contestó Esperar No vale La pena Señor Esa mujer No vuelve Aunque dos hermosos hombres Como usted y yo La esperen todo el día La esperen bajo la lluvia La esperen y desesperen Hasta el amanecer Hasta el amanecer Así que yo me voy A hacer el recorrido Y si usted me acompaña Yo le agradeceré Yo le agradeceré Haberme librado De esa putita Que primero me robaba Y ahora Le roba a usted El conductor El conductor Del autobús Muy seguro de sí mismo Hablaba del asunto Como un investigador Si mira sus bolsillos Señor Y si mira su chaqueta Le faltará dinero Y no encontrará Y no encontrará El documento Así que venga Y vamos Yo lo consolaré Le contaré algún cuento Lo besaré en la boca Y después a la noche Iremos a bailar Al mismo salón Donde la joven va Y después a la noche Iremos a bailar Al mismo salón Donde la joven va ¿Qué le dice un garbanzo a otro? ¿Qué le dice? Estamos contigo Chaval, no te vayas de la olla Demons una cancioncilla O canta A ver, aquí tienen un chiste, Carlos Abuelita, cierra los ojos ¿Y por qué quieres que cierre los ojos? Porque papá ha dicho que Cuando tú cierres los ojos Seré un millonario Uy, uy, uy Qué bella Uy, eso es chiste Morro negro Bueno Gris Señora Disculpe Pero su vuelo Se ha demorado Ay, qué emoción Es mi color favorito Del libro Canciones De Miguel Oscar Menasa Toda vanidad Toda vanidad Aunque salga de mí Es propia de mi raza Soy un prisionero del amor Pido siempre Clemencia Un beso más Una caricia más Una palabra más Siempre a la espera De un milagro Un verdadero Loco de amor Resuena en mí Un vértigo helado Soy un hombre Acomplejado Por su propia Ternura Busco con firmeza Para cautivarme Y no consigo nada Repaso mi grandeza Y nada alcanza Para calmar mi sed Soy una sed de enamorar Soy una sed de amor Enamorada de sí misma Un poeta cantor Y el vértigo de serlo Abran las puertas Para que pueda pasar El que no pudo El que nada será Empecinado bebedor De cicuta Detengo mi carrera Y espero que la sed Se calme Con el tiempo Repaso mi grandeza Y nada alcanza Para calmar mi sed Soy una sed de amor Enamorada de sí misma Qué buen poema Bueno, qué buena canción Había que retomar Esas canciones Sí Sí Esa quien la cantaba Esa quien la cantaba Pues sí Claro que O sea Sí, sí Hoy me acordé también De la Estuve a punto de cantarla De Yo tenía Ya dice No, no, no Otra La cantabas tú con Kepa Esa, esa 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 Yo la tengo aquí La letra ¿Sí? Sí, la letra Es lo más fácil Porque la guitarra la tienes Sí ¿También? Sí, sí, sí Raúl Gustavo Aguirre Muy bien Para vivir Para vivir Yo busqué un sitio oscuro Para vivir Para vivir Practiqué el mimetismo Para vivir Me compuse mil caras Mil caras inocentes Mil caras complacientes Para vivir Mil caras diferentes Mi amor Mi buen amor Mi amor que solo tienes La cara del amor Yo cavaba la tierra Callaba Me escondía Borré todas mis huellas Me deshice de todo mi amor Para vivir Para vivir Yo busqué mi sitio puro Para vivir Para vivir Solo había este abismo Mi amor Para vivir Carlos Era un espermatozoide Tan bobo Tan bobo Tan bobo Que le llamaban El tonto de los cojones Bueno, dijo Yacintia Bravo Virginia Carlos Muy bien Virginia Esa canción musicada Era un tío Tan pobre Tan pobre Tan pobre Que no podía Ni prestar atención Ay, pobre Pobre, pobre Pobre, pobre Bravo, Elena Dice Víctor del lado Saludo, Víctor Viva Perú Licenciada Arelis Juárez Qué lindo, Elena Viva Guatemala Venga, vamos, vamos Chile, Chile Hoy ha jurado el cargo El nuevo presidente de Bolivia Muy bien Allí está Iglesias Y el rey Que han ido juntos Y le han tocado El himno nacional Todo desafinado El rey de España Fue Con Iglesias Con Iglesias Con Iglesias Y estaban allí En el aeropuerto En el recibimiento Y le estaba tocando La banda Del estado bolivial Y no sabía tocar El himno español Y estaban los dos Con unas caras así Como un diago ¿Qué es eso? Era una versión Una versión boliviana Claro De los altiplanos Tengo destinos Tengo soledades El tiempo La caricias La noche Él habla La sonrisa De los tiempos En silencio En la noche Los sueños Melancólicas En el atar A los muertos A mi padre Enloquecido De amor Solitario Sin nada Grande Que dejara Nadie Grande Porque Todo lo grande Estaba En Su Niñez A las orquestas Serenas De la tarde Se abandonean Tocado Solo por Mí Al mediorillo Bajo el sol De Pompeya A rabanero Compás Tango Inolvidable Por eso Siempre Pienso En Volver La lejanía Cada vez más Lejanía Nadie Vuelve De su propia Vuelta Nadie Retorna De su propio Retorno Nadie Muere Exactamente En el Valo Mañana Volveré Y eso No ocurrió Nunca Dejamos De llegar Y eso Fue Para Siempre Para Siempre De Un Un Dos Tres El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Humana Cosa Que cada Tanto Aflora Y grita Enloquecido De ciega Y libertad Y se abalanza Y toca Y en todo Lo que toca Delirio Y fuego Danza En ese Compás Que viene Te desborda Que alta Te hace Volar Que ningún Amor Podrá Con esa Fiel Desgatada A la que solo Interesa Ser Tu amante Y tu Patrón El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar 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 Hasta la semana que viene Amigos Buenas Gracias Que rápido pasa El tiempo En vuestra compañía Chao